qué tal amigos cómo están buen día hoy conocen la historia de esta secuencia de fotos conocida como el beso no lo conocen bueno hoy día vamos a subir un vídeo más tarde con la historia de esta mujer que no quiero decir su nombre una secuencia de fotos tomada por alfred timer que ocurrió precisamente entre los shows del ensayo y la presentación en el show de steve allen no les voy a decir dónde pero los voy a invitar a ver el programa de hoy día lo vamos a subir un ratito más por supuesto auspiciado por el pato de lenga el restaurante el pato super sazón arte valladares funerarias listo rey café bar de paola estela marí servicio pintura y ferretería violín no se lo pierdan que lo vamos a subir en un ratito más hoy día la tarde se viene la historia completa de el beso está súper interesante amigo de verdad que está interesante por si no lo sabían se demoraron 55 años en saber quién era esa mujer que está ahí en la foto será marilyn monroe